Y nos vamos gozando riquezadoso, algo zapateadito, para recordar al maestro Chicoche, con la viborita Que yo hubiera querido tener el color de las alas, de las mariposas Adoraba el color tan hermosa que tienen las alas, de las mariposas Que yo hubiera querido tener el color de las alas, de las mariposas Adoraba el color tan hermosa que tienen las alas, de las mariposas Mas como sumaba, era una víbora, era una víbora, era una víbora Ya tuvo que ser, la viborita, la viborita, la viborita Que yo hubiera querido sentir esa fuerza que tienen las alas del águila Admiraba la fuerza tan grande cuando alzan el vuelo las alas del águila Ella hubiera querido sentir esas fuerzas que tienen las alas del águila Mas como sumaba, era una víbora, era una víbora, era una víbora Más como sumaba, era una víbora, era una víbora, era una víbora, era una víbora, Ella tuvo que ser, la viborita, la viborita, la viborita, la viborita Más como sumaba, la viborita, 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 Gracias por ver el video.